i y sobre los nuevos bálsamos labiales de lips markers del día de los muertos déjenme contarles que ya tengo un vídeo anterior a éste pero en ese vídeo yo lo sabía y miren después y donde los compré por si alguien le interesa los primeros que compré los compré en wagons y nada más tenían dos diferentes uno azul y una color rosa y tenían la colección que es ésta es esta colección no sé si lo puedan ver no se ve muy claro esta pero tenían en el que yo compré ese día no era este estilo era otro entonces éste como les diré yo cuando fui en esa tienda solamente tenían dos estilos dame un segundo creo que así se ve un poco mejor no le da tanto el reflejo a ver miren dando cuenta que ese día cuando yo fui a wadling solamente tenían este estilo que es el de cinnamon churro y como pueden ver ahí tienen hasta el dibujito del churro de los churros si ustedes han probado uno de estos churros esos que ustedes necesitan los churros no sé si ustedes los han probado pero por lo menos hay en méxico los venden y aquí en eeuu donde los pueden encontrar es en algunas tiendas tiendas así como hispanas que vendan como aguas de frutas y así o si no también en los remates o swimming ahí encuentran esos churros si es que no los conocen y miren este es cinnamon churro este es el tono rosita y aquí está este otro que si bueno el touchcloud bien bien y si es así miren que éste le ponen una tacita y un pedacito de chocolate como pues para que vean ni como es la clase exactamente el mismo diseño m し no sé en qué diferencia la verdad á지�la traiga de adelante me hace que es totalmente igual pues como les digo estos son los dos que encontré en wallings y yo la verdad yo hice el vídeo porque yo pensaba que esos eran los tonos cuando salieron en wallings en la marca lips markers en su página oficial ni siquiera habían puesto que iban a estar estos ni en la página oficial ni en la página de instagram no habían comentado absolutamente nada de estos bálsamos entonces cuando yo los encontré solamente en el set venían dos era uno y otro acá y de ahí todo lo de alrededor eran de estos de los de cafecito entonces cuando yo los dije pues son los únicos dos que hay me los llevé súper feliz y dije ay qué bueno me llevé dos y me compré uno de estos pero entonces ya hace como después de eso como dos semanas después porque yo los compré desde finales de agosto eso es como a principios de septiembre alguien puso en instagram que en canadá habían encontrado otros dos era era una cajita que era un set completo venían ante un set completo no una como donde los ponen así como como poner a un como para display como para mostrarlos que tenía así cuatro y era uno de cada color y en que la cajita esa venían como tres de cada uno entonces yo cuando lo vi dije wow dije a lo mejor solamente en canadá pero así que será una una semana puso en la página de lips markers ya por fin puso los las fotos o no hace como cinco días y dijo que llevan a estar este todos en las tiendas entonces fui inmediatamente porque alguien puso hay que un raíz dando los que los encontraron fiel a la tienda del aire y miren ahora sí los puedo encontrar y este otro el tono color naranja este es de pan kimberley como de país de calabaza algo así estilo o algo pero que tiene que ver con calabaza miren ahí se ve una tacita y también se ve un paix entonces si te hay un paix y si ven los lipons estos se abren de aquí abajo de aquí de esta parte donde tiene esto le jalas así y da la vuelta completamente y queda el lipom expuesto así como aquí ven así que los lipom cuando das la vuelta y ese es este y ya por último está este que es el que de verdad yo yo cuando pues no sabía que tía estaba muy tranquila pero cuando me enteré de él dije yo lo necesito es este amarillo está muy bonito y muy acorde con estas festividades porque o con esta temporada que ahorita el amarillo se va a estar usando demasiado tanto en ropa como en mucho en maquillaje y miren este se llama pan dulce como pueden ver pan dulce y miren el diseño ahí está arriba el diseño tiene como dos conchas yo no sé cómo le llamen en otro lado creo que en algún lado le llaman también volcanes y así pero eso son unas conchas así de pan no sé si las han visto que pues miren ahí están ahí más o menos les da una idea en esta parte de arriba pero son esas conchas que no sé si las han visto en alguna panadería hispana o mexicana que a veces las hacen color blanco color cafecito que las blancas son de vainilla y de chocolate y creo que fresa y un tiempo estuvieron haciendo unas de unicornio pero bueno estas son miren mi favorito la verdad de todos o sea el que creo que sea más bonito a mi parecer es este bueno a mí me gusta más este el azul el que está más acorde con la ocasión se me hace que es este porque es naranja color naranja sea para dejarlo mi favorito es este sea mi súper favorito pan dulce o sea el color me encanta aparte también está acorde a la ocasión y luego de pan dulce y el que me gustó así normal o sea que me encanta todas maneras tenerlo y lo adoro y todo pero que me gustó lo normal es este y si hablamos de olor y eso pues yo me imagino que el que menos me gusta yo creo que es el de calabaza y este pues no sé si me figura que en el olor puede ser que me guste más este como el de chocolate también si pues bien bien no sé y miren de estos son de la última colección también y como les comenté este es de lavanda y se la vender el nivel que enfoque y está la vender late de la banda y de arriba muestra cómo es y si no me equivoco miren muestra ahí que el color es morado no sé si puedan ver ahí arriba se me ve como le hago ahí miren se me hace que va a ser morado y si es así me encanta el olor lavanda la verdad no me gusta mucho así que no la verdad no pero bueno pues así están las cosas ese es el olor y pues miren son estos estos de la colección completa de los lips markers día de los muertos 2018 ahora sí son los cuatro que lo completan la otra vez les mostré dos porque como les digo no sabía que había más pero bueno ahora les mostré los cuatro por frente y por atrás también se ven así el precio de estos es a 4.90 y algo o sea que ponganles 5 dólares me imagino que en la tienda de lips markers también van a estar si los que si no los pueden conseguir en donde viven en la página oficial de lips markers en instagram pusieron que los van a tener para finales de este mes si para finales de este mes los van a tener en la página y los pueden encargar pero les van a cobrar manejo y envío así que ojalá los puedan encontrar en la tienda y pues como les digo ride of the wildings esto no es una un vídeo pagado por ellos ni nada ojalá ojalá que vieran mi vídeo y me patrocinaran y me mandaran bálsamos porque he visto una chica que le mandan ojalá me mandaran a mí también ojalá vieran mi vídeo pero bueno estos los compré yo y bueno pues así es la cosa yo los compré porque me gustan y pues bueno que tengan un excelente día tarde y noche a la hora que me estén viendo que la estén pasando súper bien cuídense mucho y como siempre les digo bueno primero suscribanse denle like y como siempre les digo hasta la próxima bye